Llegando de la escuela a la nueva generación, aquí estoy, comencemos. Ok, ahora les traigo un video más, este video lo tenía que haber hecho ayer o antier, pero tuve unos problemillas y no lo pude hacer, pero aquí estamos ahora, ok, nada que no se pudo resolver. Bueno, vamos a hacer el video de esta herramienta, es la XGRinda, es para, ya que hayamos hecho un J-Break a un equipo, esto funciona para equipos del iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X, te los deja con señal, ok, vamos a probarla y les voy a decir las funciones, bueno, probarla no porque ya la probamos en otro video, ahí se los voy a dejar abajo, lo vamos a instalar o abrir y les voy a decir las funciones que trae y como registrarse, y, ojo, si es de paga pero sale muy barato, ok, bueno, empecemos, ya que hayamos hecho J-Break a nuestro equipo iPhone, vuelvo a repetir, solo funciona para el 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X, versiones más abajo no funcionan, igual les dejo otras herramientas abajo de este video, que les va a funcionar para otros equipos, pero vamos por pasos, ok, lo primero que haremos es, de pedir nuestro antivirus, en mi caso es Windows Defensor, lo vamos a, le vamos a activar la protección en tiempo real, aquí está, ustedes buscan su antivirus a esta protección, yo la tengo aquí desactivada, y lo voy a abrir desde el mismo WinRAR, porque si lo descomprimo, no me abre o no me funciona, lo vamos a abrir desde aquí, aquí lo tenemos, vamos a poner la contraseña, ojo, muy importante, la contraseña les va a salir aquí en el video, les va a salir, ustedes miren el video, si están atentos, y por ahí, por algún lado, les va a aparecer la contraseña, ok, ya no estoy mandando la contraseña, así que ojo para todos, la estoy poniendo en los videos, de 2021 en adelante, está saliendo en el video, así que ojo, ok, aquí ya me dice unas funciones, aquí dice paso 1, dice que, ok, dice que, main full, full, un ttrt, aquí está, y clips, ok, que hace el bit, cuando está en, que le hace un bit pass, cuando está en el logo, aquí está, que te lo deja full, pero el main, creo que no te va a reseñar, bueno, vamos a ir por pasos, aquí te paso 2, que el gcm, desde el 7 al x, full bit pass, ok, aquí está, y aquí el 3, para desbloquear el carry, solo para gcm, ok, también dice que, dispositivos, soporta, vía OTA, UDAT, actualizaciones, ok, y el 4, broken, este no sabe muy bien que es, que te bloquea, al parecer, el email, del best man, yo lo otro, lo básico, ok, bueno, aquí tenemos la herramienta, aquí está, para equipos, que tengan, main, o, también equipos, que tengan reportado, el email, y que ya no lo vas a poder usar, para llamadas, ok, las aquí arriba, aquí equipos, gcm, desde el 7 al 8, con señal, si lo quieres con señal, le vas a dar aquí, y aquí para liberar el equipo, si no te levantas señal, pero, ojo muy importante, tiene que estar limpio el email, le das aquí, y aquí es para, un teterete, este si no lo he probado, y este es para, si no te aparecen, las notificaciones, o mensajes que te mandan, etc, le das aquí, es importante tener, jbreak, ya hecho en el equipo, y con esta herramienta, aquí está la versión que es, está bien sencilla, aquí para registrarte, o poner créditos, aquí le das, ok, yo ya me registré, ustedes se registran, le voy a reiniciar sesión, ok, vamos a ir a, aquí dice que tengo, dos créditos, dos dispositivos, total que he gastado, en créditos, el GSM, cuesta, ocho créditos, ocho créditos, vienen siendo, ocho dólares, cada crédito, es un dólar, así que voy con eso, aquí equipos, que ya he trabajado con ellos, aquí están, te los deja registrados, vamos a ver aquí las funciones, aquí está mi correo arriba, ustedes se registran, y los va a mandar aquí a la página, si no los manda a su página, se van a Gmail, y ahí me y ya hay una parte, donde le dan para activar, el correo, que se active, y ya te deja entrar aquí, poniendo un correo válido, aquí está todo lo que soporta, aquí está también para checar, equipos en lista negra, pero les bajaron una página gratis, aquí al parecer yo creo que cobra, lo pueden probar, aquí para comprar créditos, bueno vamos a ir, ahorita nos vamos aquí, vamos a este, el link de la herramienta, para bajar la nueva versión, en caso de que no te funcione, te vas a ir ahí, aquí está para 64 bits, y 34 bits, aquí hay un tutorial, ya ustedes la descargan, la instalan, bueno no la instalan, la abren así, adentro del WinRap, porque como les voy a repetir, el Windows se las va a borrar, las básicas son virus, los créditos, vamos a ver que más, ahora si aquí, aquí como comprar créditos, aquí te dice, aquí te dice, te muestra, si tu equipo está en NOLA, le das aquí, en este símbolo, y aquí te está mostrando, que si viene, main, que se parece main, esto que está aquí, esto, es una tacha, que dice que va a quedar full, pero que no señal, aunque el que no te va a levantar señal, y aquí dice que, desde el hipo 5S, hasta el X, sin pin, se ocupa un chip con pin, eso es para que lo puedas apagar y prender, si no sabes que es eso de apagar y prender, abajo les voy a dejar otro video, que ya explique, que a estos equipos, que los apagas, y los puedes aprender, y se quedan en el NOLA, con una chip con pin, ya te lo brinca, y ya lo puedes ir usando, la tienes que dejar ahí adentro, ok, y aquí explica que, como este es main, este que dice main, en X, no va a levantar señal, pero si va a funcionar y todo, este si, aquí está, dice que solo, GSM, aquí está lo que soporta, está muy buena la página, aquí usar créditos, aquí comprar, comprar por paper, y aquí comprar, aquí hay otro tipo de transferencias, aquí supuestamente lo que soporte, no sé si eso va a ver, vamos a poner aquí, yo pagué creo que la primera vez, por paper, vamos a ver aquí, y aquí, aquí hay que comprar, hacer que le vas a pagar, aquí está, pues aquí ya pones tu cantidad, creo que el mínimo puedes comprar, de 10 créditos, es el mínimo, es el mínimo, la vamos a dar aquí, aquí ya estaría pagando, especialmente con paper, aquí ya ponen su correo, su contraseña, y le dan, ya muchos ya saben, como pagar por paper, es un paso muy sencillo, no quiero que salga muy largo, este video, y aquí ustedes prueban la otra función, bueno, espero les haya servido, y vamos a hacer un video, a la otra herramienta, que sería esta, esta, porque esta también la estoy usando mucho, así que vamos a hacer otro video, de esta herramienta, ok, sigue después de este, aquí acabamos de este video, y vamos a hacer un video,